Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y para empezar esta semana, hoy vamos a preparar una deliciosa receta de una carnita asada que espero que la vamos a hacer en un sartén. Quiero darles las gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros a esta hora. Espero que les guste muchísimo la receta y por supuesto recordarles que durante el transcurso de esta y la otra semana vamos a estar con ustedes con recetas deliciosas de barbecue y recetas asiáticas para celebrar el Día del Padre. Espero que les guste la receta y ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, recuerde que este video quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. Lo invito para que ingrese al canal, se suscriba y active la campanita de notificaciones para que ninguna de las recetas se las pierda. Vamos a tener con ustedes, como les decíamos, esta semana un montón de recetas de asiáticas y de barbecue. Esta y la otra semana. Vamos acercándonos al Día del Padre. Así es que queremos traer recetas muy ricas y diferentes para ustedes. Yo voy a hacer una carnita asada. Yo las voy a hacer en un sartén. Bien, ahorita en este momento está lloviendo demasiado aquí en San Carlos, donde yo vivo. Recuerden que estamos acá desde Costa Rica y yo me ubico en un área donde es muy lluviosa. Entonces, no puedo hacer la carnita a la parrilla porque está lloviendo mucho. Pues cuando se hace una parrilla, por lo general, esperamos que haya un día muy veraneado y muy bonito, ¿verdad? Pero yo les voy a traer un secreto para que ustedes hagan una carnita asada con sabor a carbón, que les quede un saborcito bien rico y como si lo hubieran hecho en parrilla, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer son unas papitas. Vamos a hacer una guarnición para acompañar esta deliciosa carne. Yo tengo por acá unas papitas de esta papita que acá en Costa Rica la llamamos papita semilla. Es de esa que es pequeñita. Ya yo la tengo cocinada. Ya está cocinada, la tengo zancochada. La zancoché por 20 minutos aproximadamente en una ollita con agua hirviendo, con agüita, ¿verdad? Las dejé hervir, le puse nada más salsita y las dejé que quedaran al dente, ¿ok? Hola, doña Katia. Hola, doña Cene. Saludos para usted también. Bendiciones. Gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Tengo la parrilla, perdón, la cocinita. Tengo una cocinita de inducción y tengo un sartencito por acá. Voy a colocar, voy a traerme un momentito. Mati, vaya, tráigame el achote, que se me olvidó traerlo. ¿El achote? Es una cajita, la rojita, de tapita roja que está a la par de ahí de la cocina, donde yo pongo los consomecitos y eso, ¿ok? De tapita roja, muy bien. Entonces, yo voy a colocar por acá una cucharada de aceite de oliva. Estoy utilizando el aceite Filippo Berio, que usted puede conseguir en Tips. Esta es una marca muy, muy, muy buena. Es un aceite de oliva bastante rico, el sabor. Y lo que voy a hacer nada más es colocar una cucharada de aceite de oliva. Por acá tengo los ingredientes para las papitas. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Eso, mi amor, gracias. Gracias, papi. Voy a colocar también una puntita apenas, así un poquitito. Vean, una puntita apenas de achote. Si en su país no venden achote, que bueno, pueden utilizar también una cucharadita de azafrán, ¿ok? Si no les gusta el sabor del achote, pueden también utilizar azafrán. O pueden usar paprika. Es que aquí lo que necesitamos es darle como ese saborcito rojito, ¿ok? Voy a colocar también unos 30 gramos o menos, unos 10 gramos más bien. Es como una cucharada. Una cucharada de mantequilla. Voy a traerme un trapito por acá. Tengo a fuego alto el sartén. Vamos a dejar que esto se deshaga. Y voy a colocar todas las papitas. Mientras se termina de deshacer ahí la mantequilla. Voy a colocar todas las papitas. Ok. Y voy a dejar que se vayan dorando. Recuerde que usted puede llamar a los teléfonos 2543-2100 y al 6130-0606 para que haga sus compras en línea. Vamos a tener para ustedes varias recetas con productos que están ingresando a la tienda. Para que usted aproveche los precios y los descuentos que tenemos. Esto lo vamos a ir dorando un poquito. Esta es una guarnición muy rica para que ustedes puedan hacer antes de su carnita asada. Hay muchas guarniciones para acompañar la carne asada, ¿verdad? Como hacer un pico de gallo, que es con tomatito. Chimichurri. Etcétera. Platanitos, chiles. De todo un poquito. Esto lo vamos a dorar. Yo lo tengo aquí en fuego alto. Hola, Alexandra, aquí estamos. Desde Coronado, muchas gracias para usted también, Doña Rosario. Un abrazo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Desde Heredia nos saluda Doña Rosario. Acá en San Carlos está lloviendo un montón. Doña Denise, saludos, un abrazo. Gracias a todos y a todas por su fiel sintonía. Esto vamos a dejarlo. Esto vamos a dejarlo. Yo las tengo ya zancochadas. Las coloqué en una ollita con agua y las dejé zancochar por 20, 25 minutos aproximadamente con un poquitito de sal nada más y las dejé a temperatura ambiente. Aquí lo que necesitamos es que ellas se doren un poquito. ¿Ven? Ah, ya salió una volando. Sí, vamos a agarrarla aquí. Quiso ser la papa aventurera. Quiso ser la papa aventurera, dice Matías. Muy bien, eso lo vamos a dejar que vaya dorando. Y cuando ya tenemos, vean, esto es una receta deliciosa, de verdad. Espero que la puedan preparar en su casa. Van a ver que esto es, además de que estas papitas en el mercado son bastante económicas. Y a veces no sabemos cómo prepararlas, ¿verdad? Esta es una receta original de mi suegra Ana Soto. Un saludo para mi suegra, doña Ana. Y pues, este, estas papitas a mí me encantan. Desde que ella las hace, siempre me han gustado. Tengo por acá cebolla morada, que vamos a colocar por acá. Esto lo vamos a ir moviendo. ¿Mati? Allá en el desayunador dejé una tacita verde con un ajo. Vaya, tráigamelo, porfa. Con unos, es una tacita redondita verde, con unos ajo, tiene ajo picado. En el desayunador están, vaya, tráigamelo. ¿Tiene ajo? Tiene ajo picado. ¿De tapa verde? De tapa verde y el cosito de abajo es transparente. Corra, corra. Matías es mi asistente. Ven, aquí le colocamos la cebolla. Ya me va a traer Matías el ajo. Y las vamos a sazonar con un poquito de sal. Pero un poquito, nada más. Sal. Un poquito de pimienta. De pimienta sí me gusta ponerles un poquitito más. Esto quedará ya al gusto de ustedes, porque me gusta que queden picantitas. Y por acá tengo un poquitito de sazón completo. Entonces le voy a colocar un poquito de sazón completo. Puede ser una cucharadita y media. También eso depende de las papitas, de la cantidad de papitas que ustedes vayan a utilizar, ¿verdad? Entonces, esta guarnición queda riquísima para poder acompañar una carnita asada. ¿Verdad? O también cuando hacemos un horno, etc. Y por supuesto estoy utilizando la cebolla de Filipo Berio, que usted puede conseguir en tips. ¿Ok? Vean qué bonitas que ya se ven estas papitas. ¿Eso? ¿Eso es? Sí, mi amor, es ese. Gracias, amor. Así, a Matías le encanta el ajo. Voy a colocar por aquí un dientito de ajo, más o menos. Yo el ajo lo coloco al final de esta preparación, no en todas, pero en esta sí lo coloco al final para que él suelte el aroma y ya apagar. Vamos entonces a esperar a que se sofría un poquitito el ajo. Vean qué bonito color que va tomando. Y ahora le voy a colocar una o dos cucharadas de jugo de limón. Doña Katia dice que qué dichoso, Mati, que hoy prueba carne apenas para el frío que hace. Sí, ¿verdad, doña Katia? Está deseando. Está deseando porque Mati es bien carnívoro, igual el papá. Aquí en mi familia somos muy carnívoros. Ok, entonces coloco el limón. Y por último, pero no menos importante, colocamos el culantro. El culantro es al gusto, igual que los olores. Entonces, todo puede ser al gusto porque eso va a depender. Si, por ejemplo, a usted no le gusta la cebolla, pues no le pone cebolla. Pero esta receta es así. Así queda perfecta. Van a ver la diferencia. Yo hago estas papitas. Cuando ha venido así, mi familia de otro lado, y siempre me piden la receta. Ay, Mónica, regálenme la receta de esas papitas, me dicen siempre. Porque realmente son exquisitas. ¿Ven? Entonces, esta guarnición va a ir perfecta, perfecta. Con la carne asada que vamos a hacer. Entonces, voy a colocarlas en este paréxito. Y voy a colocar de una vez el sartén que vamos a necesitar para la carne. ¿Ok? Entonces, colocamos todas las papitas por acá. Voy a colocar aquí el sartén. Y vean, vean estas papitas. No saben ustedes la delicia. Esta guarnición ustedes la van a hacer y van a quedar... Mi papá decía, tenía un dichillo ahí que decía que va a quedar como el recibo de la luz. O sea, al titico. Altísimo, como el recibo de la luz. Ok, entonces, ahora vamos con la carnita. Yo tengo por acá unos bistecsitos. Aquí le voy a poner unas tajaditas de chile, nada más para decorar. Vamos a ir calentando acá. Tengo que limpiar un poquito la plantilla, porque cuando ella siente un poquito, como es una plantilla de inducción, cuando siente un poquito de grasa, como que pierde contacto. Entonces, voy a limpiar acá. Y voy a limpiar la plantilla. Y colocamos de nuevo. La ponemos al máximo, completamente al máximo, porque necesitamos que el sartén esté bien, bien caliente. Ok, tengo por acá entonces unos cuantos bistecsitos. Estos bistecs de res, del corriente. No es ningún corte así como especial, nada de lomo ni nada de eso. Entonces, voy a colocar acá, en el Pyrexito, dos cucharadas de aceite de oliva. Y lo que voy a hacer es pasar por el aceite, la carnita, ok. Vamos a ir pasando la carnita. Yo voy a hacer unos tres bistecsitos, o cuatro nada más, los que me quepan ahí en el sartén. Voy a colocar otro. Aquí, pues, usted puede utilizar el tipo de carne que más le gusta, ¿verdad? Hay gente que le gusta la punta de solomo. Hay muchos, muchos tipos de carne, ¿verdad? Hay unos que son más suavecitos. ¿Cómo la vamos a hacer en el sartén? Bien, pues, usted puede escoger el tipo de carne que quiera utilizar. Entonces, la vamos a pasar, ¿ven? Yo la estoy pasando por el aceite. Si hiciera falta, le podemos poner un poquitito más. Yo creo que le hace falta un poquito más de aceite. Voy a poner media cucharada más. Una cucharadita ahí. Y aquí, el secreto es que ella quede bien empapada de aceite. ¿De acuerdo? Yo la voy a sazonar solamente con sal y pimienta. Esto es lo que yo uso para sazonar la carne nada más. Se los digo sinceramente. Sal y pimienta es lo único que yo le pongo a la carne. Ya si es una costilla de cerdo o alguna otra cosa, yo la sazono diferente, un poquito diferente. Pero lo que es la carne de res, eso es todo lo que le pongo. Entonces, vamos a colocar sal. Vamos a dar vuelta por acá. Para que toda la carne quede. Esto ustedes lo pueden hacer previamente también. Solamente que yo lo estoy haciendo acá. Para que ustedes vean la receta toda, ¿verdad? Toda completita. Pueden hacer el adobo previamente, de un día para otro. Entonces, para que quede ya sal, ya esté bien saladita. Mati, ¿no hay preguntas? ¿Alguna pregunta, algún saludito con muchísimo gusto? Ok. Dice que si ya está adobada, dice Luisa Rodríguez. Hola, Luisa. Que si la carne ya viene adobada, que si también se puede hacer así como yo la voy a hacer. Sí, claro que también se puede hacer. Recuerden que también aquí en Costa Rica, a veces liamos un poquito con las carnes porque vienen muy tenderizadas, ¿verdad? Traen mucha agua. Entonces, a veces, pues la carne que ya viene adobada, yo siento que trae mucha agua. Entonces, por eso es que no lo, casi nunca compro ya la carne adobada. Siempre trato de adobarla yo misma. Pero, por supuesto que puede utilizar la que ya viene adobada. Claro que sí, no hay ningún problema. Profe, dice que si el aceite de oliva, dice doña Rosario Costa, que si el aceite de oliva y mantequilla que puso en el sartén más paprika. Para las papitas, doña Rosario, sí. Vea, para las papitas, yo puse aceite de oliva, una cucharada, más o menos una cucharada de, este, más o menos una cucharada de, de mantequilla y, este, después le coloqué un poquito de achote. Vamos a colocar ahora sí la carne. Ya el sartén está bien caliente. Entonces, voy a colocar, vea que no estoy poniéndole aceite de nada al sartén. Siempre va a soltar un poquito de agua. Las carnes siempre sueltan un poquito de agua. Ok, voy a colocar estos cuatro que son los que caben ahí nada más. Y les voy a enseñar cuál es el secreto que vamos a utilizar. Vean, yo tengo por acá un papel aluminio, ok. Y tengo unos pedacitos de carbón. Este carbón viene como más entero, es que yo lo partí un poquito, ven. Yo lo partí un poquito. Entonces, voy a hacer como una canastita, así. Con el papel aluminio. Y ahora, les voy a explicar qué es lo que sigue. Ok, vamos a hacer así como una canastita, con el carbón. Y lo vamos a reservar por acá, ok. Más preguntas, Mati. Recuerden entonces que esta semana vamos a estar con ustedes, compartiendo recetas de barbecue y recetas asiáticas también. Vamos a traer un montón de cosas. Van a ver qué bonitas que van a estar las semanas. Cuando yo veo que ya la carne está soltando aquí un poquito de jugo, yo le doy vuelta, ven. Yo le doy vuelta. Ya ahí empieza a dorar la carne, ven. Ya ahí la carne empieza a ponerse más doradita. No la voy a tapar, la voy a dejar así. Hasta aquí es una carne sencilla, una carne normal, de un bisteccito. Y vamos a esperar a que se cocine muy bien. Tiene que estar a alta temperatura. Ahí yo la tengo en la máxima temperatura. Sí va a soltar un poquitito de agua, como siempre. La carne, como les decía anteriormente, la carne siempre tiende a soltar. Vamos a esperar que todo este juguito se absorba completamente. Y van a ver qué rico que va a quedar esto. Quiero recordarle que usted puede hacer sus compras en línea en la página www.tipscr.com y adquirir descuentos especiales en artículos seleccionados. Recuerde también que estamos ubicados en Tips Liberia, en Guanacaste. Estamos en San Pedro, en San José, por la Cañada. Y estamos ubicados también en Pavas. Recuerde también que en el Tips que tenemos en Pavas, ya está el pasillo Bakery. En el pasillo Bakery usted va a encontrar todos los insumos que necesite para su pastelería, panadería. Y además, usted va a encontrar muchísimas ofertas. Y también tenemos el pasillo de congelado. Ahí en el pasillo Bakery, el área de congelado, donde usted puede encontrar mantequillas, pastas de hojaldre, donas congeladas, todo eso. Entonces, para que usted se dé una vueltita por allá. Vamos a ver, como que me bajó la temperatura la parrillita, la plantilla. Vamos a ver si termina de... Tiene que absorberse completamente el líquido, ¿ok? Entonces, vamos a esperar ahí un momentito a que termine de absorberse. Aquí. Y ahí se va absorbiendo un poquito más. Y voy a alistar por acá un platito. Voy a traerme un platito mientras se absorbe ahí el líquido. Y voy a colocar un par de tortillas. Vamos a colocar un par de tortillitas aquí. Unas tres, Mati, póngame la cámara aérea. Voy a colocar unas tres tortillitas aquí a un ladito. Esta es tortillita casera. Voy a ponerlo por acá. Y vean, ustedes pueden hacer, pueden acompañar una carnita asada, ¿verdad? O un barbecue con diferentes tipos de guarniciones, ensaladas. Bueno, hay un montón de cosas con las que usted puede acompañar. Estas papas. Estas papitas. Ah, bueno, dice Pilar Suárez que si deja la carne de un día para otro, que si tiene que ser de vidrio o puede ser plástico. Puede ser de los dos, Pilar. Cualquiera de los dos. No hay ningún problema. Puede ser plástico también. Sí. Por lo general el plástico lo que pasa es que absorbe como el aroma de la pimienta y más si le podemos poner como unos pedacitos de cebolla tal vez grandes para que aromatice ahí un poquito. Pero no hay ningún problema porque lo que lleva básicamente es aceite, sal y pimienta. Eso es todo lo que lleva, ¿verdad? Ok, aquí voy a darle vuelta un poquito. Ay, es que está lenta esta cocina. ¿Verdad, Mati? Como que está un poquillo lenta. Sí, entonces, como les estaba diciendo, que las guarniciones ustedes las pueden escoger, pero esta opción de papitas, no sé si ustedes ya las han hecho, pero esta opción de papitas queda deliciosa, pero deliciosísima, de verdad. Si ustedes quieren, pueden también colocarle un poquitito también de picante, si quisieran. Dice Priscila Corrales, que saludos, que delicia. Saludos, un abrazo, hasta Guasarcas. Aquí hoy vamos a comer parrilla, con parrilla, a la parrilla, carne a la parrilla. Van a ver el secreto que les voy a dar para que ustedes hagan esta carnita. Aquí voy a darle vuelta, vean que ya se está absorbiendo, Mati, pónganme aquí la cámara para que ellos vean. Ahora, ya se está absorbiendo completamente el líquido, ven. Eso quiere decir que la carnita también ya prácticamente está lista. Ok, vamos a dejarla un minutito. Y lo que vamos a hacer acá, porque queremos que la carne también guarde como su juguito, ¿verdad? Aquí, si yo quisiera, hubiera metido otro bistec, pero si yo le pongo muchos bistec, suelta un poquito más de líquido, ya duramos un poquito más. Entonces es mejor así. Vean que ya, vean el color de la carne. No pusimos, no pusimos nada más que el aceite en la carnita, ¿verdad? No vamos a necesitar poner aceite en el sartén. Para darle ese sabor ahumado, a parrilla de verdad, que a usted le pasa las de nosotros, aquí en San Carlos, que llueve mucho, ahí donde usted está, si quiere comerse un pedacito de carne asada, pero con sabor a carne asada, vamos a hacer lo siguiente. Ya aquí la carne prácticamente que está lista. Ok, entonces, lo que voy a hacer es colocar el carbón acá en el centro y voy a encender, voy a encender el carbón. Voy a tratar de encender el carbón. Todavía le queda un poquito. Vamos a encenderlo bien. Vamos a ver. Aquí estamos encendiendo el carbón, tal vez con la left, Mati. Ok, vean que ahí ya está encendido. Y lo que vamos a hacer inmediatamente es taparlo. Lo vamos a tapar. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí que se termine de cocinar. ¿Verdad? Se ve un poquito como aparatoso, pero no pasa nada. Ahí con cuidadito nada más ustedes lo hacen. Si necesitan, dale un poquito más. Yo siempre le doy así como un poquito más. Enciendo un poquito más el carbón. Y ya. Y lo apago. Ahí ese humo lo que va a hacer es que se guarde completamente. Voy a taparle aquí como el huequito. Ahí se va a tapar. Dice Mati que huele delicioso. Claro, ese sabor, ese humo, lo que va a hacer al encerrarse en el sartén, lo que hace es que me guarda el sabor completamente a carbón. Y de verdad se los garantizo. Van a ver qué secretazo porque sí sabe a carbón. Sí sabe a parrilla. Como si ustedes la acabaran de sacar de la parrilla. Entonces, van a ver qué bonito, qué rico y qué buen secreto que es este. Ya aquí la carne está lista. Está completamente lista. Voy a correr entonces un poquito el sartén. La carne queda bien jugosita además. Queda jugosa. Y queda con ese saborcito a asado. Vean. Mati, haga la toma aquí aérea. Vean cómo queda esta carnita. Y entonces, lo acompañamos con unas cuantas papitas de estas. Y pónganme la left, Mati. Y aquí tienen un delicioso platillo de carne asada al sartén. Que les va a encantar. A su familia les va a encantar, se los aseguro. Vean qué bonita que queda la carne. Queda asada completamente. Y con ese aroma delicioso. Como si lo hubiéramos hecho en una parrilla. Con olor a parrilla. Ok, bueno. Esa es mi participación del día de hoy. Espero que les guste muchísimo, muchísimo el platillo. Recuerde que esta semana vamos a estar con ustedes en el horario de las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Y recuerde que traemos un montón de recetas lindísimas para que usted sorprenda a papá en su día. Gracias, mi nombre es Mónica Corrales. Gracias a todos y a todas por conectarse y acompañarnos. Y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Estaré con ustedes a las 3 de la tarde nuevamente. Tengan una linda tarde, una semana muy bonita. Cuídense muchísimo. Y un abrazo fuerte. Y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. ¡Adiós! Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Toris. Les voy a compartir todos mis secretos.